¿Qué es la experiencia de los ángeles? Me han agradecido todas mis experiencias y no las juzgaban ni como buenas ni como malas y me decían incluso lo que tú juzgas como malo nos ha servido para saber qué había en nuestro interior, qué somos capaces de vivir, qué somos capaces de sentir, qué somos capaces de experimentar y cómo lo podemos experimentar. Todas experiencias sin juzgar como son, son enriquecedoras para la fuente porque la fuente solamente quiere experimentarse y solamente quiere ver. ¿Y si vivo esto así, sin saber esto, sin recordar esto, cómo lo vivo? ¿Y si mis recuerdos del pasado o de otras vidas en esta situación son estas, cómo lo vivo? ¿Y si son estas, cómo lo vivo? Entonces, todo es bueno porque la fuente se está reconociendo y está viendo todo lo que puede haber en su interior en cada uno de los casos, en cada una de las situaciones o de las simulaciones, por decirlo de alguna forma. Porque cada uno de nosotros ha vivido cosas distintas en distintas vidas y siente cosas de forma distinta o está influenciado de forma distinta por las cosas y vive una realidad. Y tú con tu realidad, si vives esto, ¿cómo lo vives? Todo eso es el experimentar, no hay castigo, no hay me tengo que flagelar, tienes que abrazar tu experiencia y aceptarla. ¿Cómo lo que es? Como en la forma en que la fuente se reconoce y se acepta y ve todo lo que es capaz, todo lo que hay en su interior. De otra forma, no se podría. Y tú eres una de las almas valientes que vino a experimentar dolor en la Tierra o sufrimiento en la Tierra a sabiendas que eso era así. Y por eso los ángeles te honran y te quieren. Y me lo dicen, es que estamos muy hartos de veros sufrir, de veros que os flageláis cuando habéis ayudado tanto con vuestras experiencias a la expansión del saber quiénes somos en realidad y que puede salir de nosotros. Y me lo dicen, es que estamos muy hartos de veros que los siglos se encuentran.